¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista más container, programa donde puedes seguir en todas nuestras plataformas distintas temáticas y conversaciones respecto al sector logístico y el comercio exterior. En esta oportunidad está junto a nosotros nuevamente Ricardo Paltal, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, con quien conversaremos sobre esta contingencia del sector logístico, lo que pasa con las cadenas de suministro, medio ambiente, en fin, temas muy interesantes que vamos a conversar desde este momento. Ricardo, gracias por aceptar la invitación de más container. No, 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 el placer es mío Claudio, es muy agradecido por la invitación y considerar siempre nuestra organización mundial en este programa, tan prestigioso y que además llega a una audiencia logística muy importante en todo Chile. Y no solo Chile, porque sé que transciende las fronteras de manera amplia, así que a disposición las veces que me necesiten. Muchas gracias Ricardo, y como primera consulta es saber cómo se está preparando la organización para este año 2022, cuáles son sus desafíos, cuál es el trabajo que están realizando ya comenzado este año. Bueno, son varios. A ver, vamos a hacer un resumen rápido en cuanto a temas que estamos trabajando como institución, organización mundial, pero fundamentalmente enfocado en la educación. Por eso creemos que es muy importante profundizar y darle mucho énfasis a la logística justa a través de todo lo que tiene que ver la certificación internacional de este programa y de sus cuatro etapas, sus cuatro proyectos, como siempre lo hemos hablado, que es la transparencia del costo de servicio tan vigente hoy, el apoyo a la pequeña medida de la empresa tan vapuleada también hoy, más por el tema del COVID y las navieras, mejoramiento de los aspectos ambientales, nada menos. Otro tema trascendental. Y análisis constante de las rutas navieras. Estoy dando pautas de nuevas rutas o mejorando las rutas existentes para reducir costos. Esto basado en educación fuerte. Otro tema que lo vamos a hablar seguramente en unos minutos es el séptimo Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Esto también está dentro de lo que es el sistema educativo que nosotros estamos proponiendo. Después puedo ampliarles un poco. Y logística preventiva. Este es un temazo en el cual la Organización Mundial ya lanzó el curso de actualización internacional en métodos de logística preventiva. También podemos ampliarlo un poco luego para tener una idea porque está involucrado Chile en este proyecto a través de una de las universidades. Y también está Chile involucrado en una propuesta de meeting que vamos a comenzar ya este mes, el 23, de manera mensual. Desarrollar un centro de innovación dentro de la Organización Mundial y lo realiza Camion Go. Es quien lo realiza, quien lo planificó. Nuestro amigo y socio Rodrigo Valdés está muy comprometido. Primera empresa certificada de logística justa en Chile. Y además nos ha propuesto esta idea de meeting, este trabajo mensual, para ir viendo una serie de disrupciones, Claudio. Un repositorio como visión del trabajo en propuesta de solución para América Latina y el Caribe. Planteamiento de problemas y generación de discusiones para la reflexión de posibles soluciones. Servir también todos estos temas para el tratamiento de los foros mundiales. Muy importante. Y tratar temas de interés sobre logística de transporte de carga. Todo esto, como les comenté, va a estar sobre el soporte digital dispuesto por Camion Go, a través de un Zoom y en el registro. Todo este sistema a través de nuestros asociados. Así que bueno, creo que la docencia es el programa de este año. Hay una instancia que es muy importante y relevante para el sector logístico, que son los foros mundiales, que organiza la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. El año pasado, con mucho éxito, se realizó en Aragón, en España. Y ahora este año, entiendo, Ricardo, vuelve a América. Sí, este año va a ser Panamá. La ciudad de Panamá y el foro es presencial. La temática es la logística verde y la inteligencia artificial y la gestión de cadera de suministros. O sea, vamos a enfocarnos directamente en un nodo logístico mundial, como es Panamá, uno de los 4 barra 5 nodos que existen en el mundo en materia logística. Obviamente Panamá, todos sabemos, conecta el Atlántico con el Pacífico y es uno de los principales mercados o transferencias de carga en todo nuestro continente y para todo el mundo. Por lo tanto, el Consejo Empresarial Logístico, COEL, es el responsable en Panamá de la concreción de este foro. Ellos están organizando, en conjunto con una subcomisión creada entre ellos y nuestra Dirección General de la Organización Mundial, pero ellos específicamente están muy comprometidos y les encantó este tema, porque son conscientes que al estar transitando entre 14 y 17 mil barcos por año, generan una reacción y al suministro del espacio nuestro de contaminación más que importante. Así que el licenciado López Tom es quien preside COEL, Consejo Empresarial Logístico, y es el que se ha comprometido fuertemente en conjunto con el gobierno local de Panamá y el gobierno nacional en un foro mundial de altas expectativas. Así que creo que va a estar muy interesante. Y está muy enlazado con la contingencia, todo lo que pasa con los cuellos de botella, la congestión portuaria, lo que está pasando con la escasez de contenedores, medio ambiente. Este foro es muy relevante en esas temáticas. Sí, sí, sí. No solo en esto, sino todo lo que tiene que ver en la huella verde, la huella de carbono, en rutas navieras para, como dije hace un momento, la logística justa está vinculada a este tema, porque buscamos abaratar costos y abaratar emisiones también de carbono, y el tiempo, porque ya menor tiempo, menor contaminación. Entonces, todo esto va en un sumo muy interesante, con participación de áreas en Chile que están trabajando muy bien todo lo que es el hidrógeno. Así que van a estar presentes, van a ver novedades muy interesantes, ya representantes que están, o referentes que están trabajando el transporte de carga utilizando las energías renovables. Por ejemplo, en el Báltico ya hay un barco que funciona solamente a energía, es eléctrico, energía solar, lleva un equipo eólico también encima, entonces va cargando baterías. Bueno, vamos a tener este tipo de experiencias expuestas en este foro mundial. Así que lo considero sumamente relevante para el mundo. ¿Panamá por qué? ¿Se elige cómo se...? Panamá porque nosotros tenemos por costumbre abrir el foro al mundo. El que lo quiere se postula, y el primero que lo cierra es el que queda. Perfecto. Bueno, lo cerró Panamá, y lo cerró Panamá porque le interesaba la temática. Cuando presentamos esta temática de una logística verde y con la inteligencia artificial, porque se nos vienen los drones, ya están funcionando, ya hay pequeños aviones de drones, ya hay para pasajeros, para cargas, ya están funcionando, llevando cargas en Estados Unidos, Canadá, y en parte de Europa a través de drones. Entonces, ya está. Y ellos sumaron esta posibilidad, que nosotros lo queremos tener, porque nos consideramos un centro logístico de contaminación importante y queremos demostrar al mundo que también estamos pensando y estamos comprometidos con este tema. Así que lo ganaron, lo ganaron, lo tomaron, y como también lo ganaron el octavo foro mundial, si me permitís, Claudio, ya te entrego una primicia, el octavo foro mundial también lo tenemos concentrado, ya confirmado, y va a ser Santiago de Chile. Así que nada menos. Qué interesante e importante la noticia que nos entrega acá en Más Container. En entrevista a Más Container estamos conversando con Ricardo Partal, quien es el presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, una gentileza de Michelin, flotas conectadas, hace cargo, seguridad para las empresas, camión, conectamos para el transporte de carga, se habla de servicios especializados de aduana y logística, y Data Sur, información que importa. Ricardo, usted ha comentado en esta grata conversación un concepto que es la logística justa, y también es un tema importante. De hecho, hay una muy interesante columna en nuestras plataformas, en el www.mascontainer.com, una columna de Héctor Vargas, que es precisamente director general de la OMCPL, que habla precisamente de buscar este equilibrio entre lo que perciben, lo que ganan las navieras grandes, y también lo que luchan para poder mantenerse en el mercado las navieras chicas. Sí, sí, Claudio. Obviamente, ustedes sabrán, porque, bueno, gentilmente nos han hecho varias entrevistas y publicado algunas notas. Nosotros como Organización Mundial estamos muy ocupados, ya no nos preocupamos del tema, estamos muy ocupados en que estas disrupciones logísticas nos sigan provocando esta como pandemia. Hay otras, el canal de Suez, algunos terremotos, el 2010 en Chile, etc., que perjudican a la logística en el mundo. Y siempre las consecuencias las pagan quienes brindan las cargas. Y quienes las transportan se aprovechan. O sea, no puede ser que en época de pandemia las navieras hayan tenido una ganancia en bolsa de 120.000 millones de dólares. Es un abuso, es una delincuencia. Las 10 navieras más grandes, son 5, concentran en el 85%, tengan una idea, de la capacidad del mercado. O sea, pueden generar una crisis dentro de la posibilidad del comercio internacional muy grande, como lo están ocasionando. A mí ya, ayer me decía un productor, por ejemplo, de Uruguay, dice, yo no voy a exportar zapallo, porque a mí me cuesta exportarlo en un contenedor 10.000 dólares. Y tengo de flete 17.000 dólares. O sea, para mí es inviable. Y es una pyme, y una pyme que ya cierra, de tantos millones de pymes que cerraron en el mundo. Y esto no lo podemos permitir. Por eso nosotros estamos dando nombre y apellido. Merckx, MCC, CMA, CGM, Costco, Hapalloy, WAN, Evergreen, HM, HMM, Yanmin, Zim, son las navieras que hoy están concentrando ese 85%. Y que además cotizan en bolsa. Para que tengan una idea, miren, les doy un dato, si me permiten un segundito. Hapalloy cotizaba el 26 de enero del 2020, 74,2 euros por acción en la bolsa de Estados Unidos. Y en enero, este enero del 2022, alcanzó los 260 euros por acción. O sea, 250.4%. ¿Quién tiene esas ganancias en el mundo? Entonces, díganme si eso no es especulación y es abuso con respecto a lo que se trata de las cargas. Me están diciendo que la pandemia los perjudicó. No los perjudicó. Han ganado fortunas en ingresos y han ganado fortunas en acciones. Entonces, ya me parece que aquí es una delincuencia. No, ya ni siquiera es abuso. Ganaron por todo el lado a costa de los muertos. Esto es lo que quiero ser enfático. Sé que es duro lo que estoy diciendo, pero a costa de nuestros muertos. Nuestros familiares, nuestros amigos. ¿Quién no ha tenido un conocido que falleció por producto de este maldito COVID? Y que además, y aquí quiero ser enfático, calculo que alguien se va a hacer responsable de esto. Ya sabemos que fue China donde originó, pero a ver, no creo que sea barato esto. China hoy pasó a ser la primera economía mundial y a costa de que estamos provocando un virus que afectó a todo el mundo, mató a millones de personas, afectó a millones y millones de esta situación y va a seguir porque este colazo sigue y sin embargo, nadie asume la responsabilidad. Los daños ocasionados y acá está todo bárbaro. Sigamos la vida y creo que no pasa por ese lado. Una vez solucionado el COVID, que gracias a Dios parece ser que está menguando, bueno, tomemos también carta en el asunto para ser preventivos. Y por último, Ricardo, a propósito de este último tema que usted comentaba, es cierto, la pandemia afortunadamente está declinando, ojalá que sea de manera efectiva, pero sigue latente una variante, que es la Omicron, para este año 2022. ¿Cómo proyectan ustedes la situación logística, el sector logístico, que ha tenido muchos problemas con las interrupciones, sumado también por la escasez de suministros, de contenedores, pero puntualmente por todavía lo que queda de pandemia, ¿cómo lo proyectan ustedes este año 2022? Bueno, nosotros vamos a seguir siendo enfático en este tema, que he tenido que comentarles, Claudio, pero estamos juntando voluntades, estamos viendo los organismos multilaterales que nos están acompañando, y hablo de Latinoamérica, de Europa, y algunos de Asia también, porque creemos que hay que juntar estos esfuerzos para que las navieras tomen cartas en el asunto de una vez por todas, alguien le tiene que poner el cascabel al gato, eso es clarito. Pero sigo sosteniendo lo que dije al principio, pasa por la educación. Por eso nosotros, nuestra organización mundial, ya lanzamos, ahora comenzamos en marzo, el primer curso de actualización internacional en métodos de logística preventiva, debemos ser preventivos, debemos trabajar estos temas de manera concreta, seria y responsable, y para eso hemos invitado a cuatro universidades, perdón, tres universidades, en el continente americano, para que nos acompañen y certifiquen este curso. Por ejemplo, la Universidad Fidelitas de Costa Rica se va a hacer cargo por región, va a ser esto, estipulado en la región mesoamericana, todo Centroamérica. La institución universitaria USUMER, que es de Colombia, se va a hacer cargo de lo que es el norte de Sudamérica. Y todo lo que es MERCOSUR, y países aliados al MERCOSUR, la responsable de la certificación va a ser la Universidad Autónoma de Chile. Con lo cual, ustedes verán, Claudio, que Chile tiene una preponderancia y un tema muy importante en la logística latinoamericana. Y nosotros lo sabemos, como Organización Mundial, por eso estamos comprometidos con ellos. Vamos a bien dar un curso de duración de seis semanas, con trabajo de cuatro horas semanales, en grupos que se van a dividir de lunes a miércoles, y martes a jueves, un curso de actualización de alta gerencia, como les dije, que va a estar certificado de manera conjunta entre la Organización Mundial de Ciudades y Trataformas Logísticas, y las universidades que les acabo de mencionar. Así que, yo gentilmente les voy a hacer llegar el link para que la universidad, perdón, para que Más Container nos pueda colaborar en este curso internacional, con docentes de alto nivel, en un tema que es trascendental, como es la logística preventiva. Tener prevención en este tema. Y bueno, por supuesto, la propuesta de meeting mensual, que nos va a ayudar a todos también a ir mejorando las problemáticas y las disrupciones que están ocurriendo, a través de lo que nos ha propuesto nuestro asociado Camion Go, en este trabajo. Ricardo, como siempre, yo le quiero agradecer que haya aceptado la invitación para conversar estos temas tan importantes, acá en Más Container, todo lo que está haciendo y lo que va a hacer la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, con estas primicias también. Esto que hacer el foro mundial en Panamá y después en nuestro país, acá en Chile. Muchas gracias, Ricardo, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Clavio. Un saludo cordial a cada uno de los integrantes de Más Container y a toda su amplia audiencia. Ahí teníamos la muy interesante conversación con Ricardo Partal, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Dejamos acá esta entrevista a Más Container y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.